Vale, voy a hacer un túnel, ¿eh? Desde aquí hasta mi casa. No mames, ¿en serio? Sí, 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 sí. Voy a encantar una pala, para que tenga ahí la buena eficiencia. ¿Un túnel grande o un túnel en plan así chiquito? Un túnel de una persona, para ir yo por debajo. Ah. Sí, 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 sí. Y unos arraíles incluso, ¿sabes? ¿A dónde hago que salga el túnel? En plan... Yo que lo hagas, que venga por aquí, mira, por aquí. En plan, aquí, mira, ven, ven. Ven para acá. Que venga por aquí. Ok. ¿Me parece? ¿Hola? Ha vuelto el traidor. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién tenemos por aquí? Vaya, tenemos aquí un traidor. Huele a traidor. Huele a persona pendeja. ¿Pero por qué traidor, sí? Lo huele, chas, huele a mierdesilla. ¿Por qué traidor? Yo propusí un trato. ¿Y luego nos amenazaste de muerte? No, no, no. Primero, tú pusiste dos bloques de piedra. Obvio. Intentando privarme de mi libertad. Obvio. Chas, no huele como a traidor aquí. No huele como a traidor. ¿Dónde está el problema? No entiendo. Bueno, quiero decirles que abrí mi propia empresa de narcotráfico. Ah, y vienes a restregárnoslo. Roger, vámonos. No, no, no. Vengo a proponerle... Roger, no escuches a este pendejo. Vámonos de aquí. Les propongo algo. Les propongo algo. ¿Puedes, por favor, tener otra reunión en tu casa rápida? No. No podemos, no podemos. Es muy importante, por favor. Bueno, espérate. Déjamelo a mí. No, Rodney, no podemos. Quizás luego cuando vengan a la ciudad nuestros compañeros podamos hablar de esto. Pero ahora mismo estamos ocupados. Ahora mismo, ahora mismo. No están en tu casa. Tal vez más al rato que vengan unos cuates a respaldarnos. Exacto. ¿No estás en tu casa o sí estás en tu casa? No, no estoy en mi casa, no estoy en mi casa ahora. ¿En dónde están? En un viaje de negocios. A ver, los puedo ver afuera de la casa de Kray un momento. No, no, no. Fíjate que esto no se va a poder, amigo. Pero es que lo estás exigiendo, Rodney. A ver, pídemelo. Por favor. No. ¿Ves? Ya está. Roger, esto me huele a trampa, ¿eh? Quiero proponer un trato. Les va a gustar. Igual nos están esperando, no sé, fuera de mi casa. Cinco negros. ¿Qué? Kray, Kray. ¿Qué? Kray, qué tipo. Voy a la casa de Roger. No, no, no. No puedes pasar. No puedes pasar. No puedes pasar. Por favor, lo estoy pidiendo pacíficamente. A ver, dilo por llamada. Dilo por llamada. Por teléfono que estamos hablando. A ver, ¿qué pasa? Puedes salir a la casa. No, no. Salga solamente un momento. No, no. Realmente estamos lejos de la casa de Roger. Muy. A ver, espera que abro el mapa. Sí, sí que estamos lejos, hermano. Estamos más cerca de mi casa que la de Roger ahora mismo. Bueno, pueden salir un momento de donde estén a la superficie. No, 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 no. Oye, Roger, me gusta mucho tu cúpula, ¿eh? Pues el... ¿Qué? ¿Mi culo? Le gusta tu culo, Roger. Bueno, compañeros, cuando estén en la superficie me pueden avisar. Ok, te avisamos, te avisamos. Sí, sí, te avisamos. Creo que aquí ya está, ¿eh? Creo que ya estoy debajo de mi casa. Aquí ya puedo empezar a hacer unos raíles. Voy a intentar subir. Ah, sí, güey. Sí, bye, bye. Ah, ok. Ok, 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 ok. Me gusta, me gusta, ¿eh? Me gusta la localización. A ver, vamos a arreglar esto. Ahí está. Y ya llegamos. Ok, me gusta, ¿eh? Hay que tapar esta mierda. ¿Tapado? Tapado. Un poco cutre, pero bueno, es lo que hay. ¿Con qué te ha mentido? Es que puse un tuit que si llegaba a 10.000 likes, hacía una pose que puso te fue por Twitter, que era en plan desnudo y como parado de manos en el baño. Ah, vale, sí. Ya llegó a la meta, pero no. Nomás tiene 1.000 likes. Entonces, Moy, te jodes. ¿Cuántos likes se necesita para eso? Yo le puse 10.000. 10.000, ¿dónde vas, flipao? Yo, yo, no, es que no quiero hacerlo así tan fácil, bro. Recórtalo a 2.000 y te doy retweet. No, no, ¿por qué? No, ni de pedo. Hazlo tú. Mira, ¿sabes qué? Si lo hago yo, también lo haces tú. ¿Qué te parece? Lo hacemos los dos. Espera. No, no. Te creo que agón, te sigo, creo que agón. Vale, si tú lo haces, yo también. ¿En cuánto tiempo? En 48 horas. Ok, este es GG, sí. No vas a llegar nunca en tu puta vida. Ok, ok. Cry. Cry, cuidadito con lo que diga. Eres consciente de que tú también lo tienes que hacer, ¿no? En plan... Claro. Tipo, a mí no me da vergüenza. ¿Tú quieres? ¿Por qué quieres hacer eso? Yo quiero porque tú quieres hacerlo. Yo no quiero hacerlo. Bueno, yo quiero porque tú puedes hacerlo. Ok, o sea, ¿quieres verme desnudo? Eso es de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Quiero ver la pichula de Cry. Ok. Gente, ¿quién de aquí quiere ver la pichula de Cry? Yo la quiero. Literal nadie quiere ver eso. Más o no, gente, si quieren ver la pichula de Cry, amigos, por favor, comenten. Urgente, amigos, urgente. Urgente, blogs, inbox. Urgente, inbox. Que comente yo quién quiera verla. ¿Ves? Todo el mundo quiere verla, Cry. Enséñala. Enséñala, Cry que aguanta. Ok, ya la saco, ¿te imaginas? La enseñaste. Ok, vale, venga, chavales. Ya la saco ya de directo, que no pasa nada. Aquí está, miren. Aquí está, chavos. Aquí está. Rompe la mesa en dos. Aquí está. Aquí ya llegó la anaconda. Oh, una Game Boy. What the fuck? Se la robé a Juan, sí. ¿En serio? Pues ladrón que roba a ladrón. Tienes 100 años de perdón. Hasta la próxima. No es cierto, no es cierto. O sí. Mi Game Boy. ¿Tú te consideras un fuckboy? Yo me considero un fuckboy. Sabes, conoces mi dicho, ¿no? ¿Qué? Mejor ser un fuckboy que un follaniños. Sí, me lo guardo para mis discursos. Ahí, vale. Hola, ¿qué es ese diamante? Hola, ok. Ey, 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 compa, compa, compa. Suelta, suelta. Ey, yo, what up, bro. 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 What the fuck, dude? ¿Me quedo? No, caray, por favor, amigo. Somos una hermandad. Amigo, por favor, comparte. Pero, caray, comparte, amigo. ¿Qué te pasa? Vale, a ver, negociemos. Ok, ok, ok. Pausa, 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 por favor. Pausa. No, no, por favor. ¿Cuántos niveles tenías? 48. Caray, por favor. Ríeme, por favor. Tengo 48 niveles. No tienes 48 niveles. Te lo juro que tengo 48, te lo juro. No, que quiero mis diamantes. Ok, te los voy a dar, por favor, amigo. ¿Me puedo revivir? No confío en ti. Te lo juro por la hermandad que te los doy. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Caray, deja de enterrarme vivo, por favor. Revivirme. ¿Dónde soy? Suéltalo. Qué fuerte esto, güey. Qué fuerte. Ahí voy, ahí voy, ahí toma, toma. Tengo penetración 5, eh. Son dos toques de espada. Caray, un paso más y los quemo. Hablo de ser, amigo, eh. Ok, ok, ok. Negociemos, negociemos. Negociar mierda. Ahorita quedo a negociar y me empezaste a pegar. ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Cómo quita tanto? ¿Cómo quita tanto? Caray. No, mames. What? ¿Qué pedo? ¡No! Caray, pero ¿cómo corres tanto? Tengo agilidad 1 en estas botas, no sé. Nah, pues ahora sí se va a morir el compa. Miremos cómo muere. ¡No, por favor! Caray. Mira, Caray, te prometo dos diamantes más y te doy todo. Oh, ¿te mueres y me llevo todos mis diamantes? ¿Es un negocio? No, o sea, me refiero a que... Escúchame, Caray. A ver, dime. Te pido perdón. Ok. ¿Me puedes reír, por favor? No. No, 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 no. A ver, ¿qué tenías? Ah, bueno, eso es tuyo. Un placer hacer negocios contigo. Oye, Caray, ¿me perdonas? Sí, pero no tienes acceso a mi casa ya. Escucha, Caray. Darme un keypad de esos, un keypad. Pero eso se llama keypanel, ¿eh? Ah, pues keypanel. Oye, ¿cómo se hace un botón? Un botón. Te cobro un diamante por esa sabiduría. Ok, chat, ¿cómo se hace un botón? No es cierto, es con piedra cocinada. Oye, yo tenía hierro. Vale, ahí está. Protegido. ¿Cuánto hierro era? Un stagni de coña, ¿eh? Tengo 32. Era un poco menos. Bueno, me los quedo yo, ¿vale? ¿Cómo? Que me los quedo yo. ¿Por qué? Sí, total, son para hacer raíles, ¿no? Te lo digo en serio, pensaba que querías hacer raíles. Claro. Espérate que agarro también redstone. Mira, te voy a dar, te voy a dar varios, te voy a dar como fácil unos dos, como unos dos stacks más o menos. Ok. Solo puede hacer seis de los powerhead. ¿No tienes más oro? No, parece que no. Si tienes y no me mineo, es que tengo fortuna. Un amigo, ayuda a otro amigo. No, tengo novia. No la conoces. Va a otro colegio. Se llama Isma, ¿no? ¿Tu novia? No. Se llama Estefany. Se llama Isma. ¿Seguro? No, ¿quién coño es Isma? La Isma mano de siempre, bro. Esa es buena. Hola, amigos. Hola, amigo. Es Nathanal. Es Nathanal. ¿Cómo están? ¿Qué hiciste aquí? En tu casa. Hola, bros. Estoy haciendo mi casa todavía. ¿Qué opinan? ¿Cómo está el corazón? ¿Qué opinan? Un elevador de verdad, ¿sabes? Es como muy de huevón, ¿no? Es un teleport. Pues, más que elevador. Es un teleport. ¿A la mierda? ¿Esta televisión? Va, qué onda. Uy, esta tele para ver el fútbol. A ver con los compras. Para jugar al Minecraft. Para que ir al fútbol. A mí no me gusta el fútbol. A mí tampoco. Ya va a ser la fiesta de Pueblo, ¿cierto? No nos va a dar tiempo de la... ¿Va a ser hoy? ¿Va a ser, pero ahora? Sí nos da tiempo, sí nos da tiempo. Es cierto. Ok, ok. Sí, es en 15 minutos la fiesta. ¿Tengo un regalo? ¿Tenéis regalo? Yo acabo de jugar FNAF. Ah. Y nunca lo había jugado, honestamente. Y me parece una obra de arte. Está muy chulo. Está muy chulo.